buenas de nuevo amigos y amigas os voy a contar con voy a seguir con el tema de los blogs y os voy a contar cómo crear un blog de nuevo vale es decir un contenedor para luego los posts y bueno voy explicando también sobre la marcha y así lo veis más claro nos tenemos que ir al menú izquierdo bajamos hasta aquí entramos en blog aquí os sale la lista de los blogs que ya tenéis y en este listado cada uno de los posts que hay dentro de ese blog vale si veis por ejemplo en clásicos de rock pues tenemos tengo todos estos post ya puestos si me voy por ejemplo a cómo ser feliz veréis que esta lista cambia y vamos abajo del todo para crear un blog nuevo nos va a salir igual que cuando vamos a hacer un post lo que tenemos que hacer es entrar aquí bueno yo voy a hacer un blog sobre les luthiers que son unos humoristas argentinos que son la verdad muy muy divertido entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar con uno de sus vídeos cojo la ur del vídeo pincho aquí en lo amarillo yo siempre centro el vídeo y lo pongo en la cabecera porque luego aparece en mi perfil igual que si pones una imagen pero sobre todo si ponen un vídeo ya le están poniendo el vídeo en en tu propio perfil lo pueden ver directamente los que lo visiten marco aquí para mantener las proporciones porque quiero cambiar un poco el tamaño pincho y veis que se cambia y le voy a insertar como veis ya está el vídeo y está centrado ahora clicamos justo debajo y voy a copiar el título y lo vamos a pegar aquí voy a arreglarlo siempre le pongo cabecera 2 y lo vuelvo a centrar y me voy a la línea de abajo y vamos a poner la descripción del vídeo una especie de recopilación de este texto de acuerdo entonces ya tenemos la descripción yo podría marcar por ejemplo aquí con el símbolo para que sea un blog premium y la gente que quiera seguir leyendo tendría que comprarlo vale que empujar por por él así vamos ganando más dinero y también podemos hacer ganar más dinero a otros lo que el título control c el botón derecho vale copiar y es que suelo usar las teclas y guardo ya hemos guardado el blog pero todavía no está publicado ahora vamos a poner la información que va a aparecer vale para luego los futuros anuncios y demás como veis bueno pues aquí tenéis el título de su piel y el título de este apartado digamos voy a copiar esto y vamos a crear las etiquetas vale vamos a categorizarlo a qué categorías pertenece no teatro también clown bueno con 5 hay suficiente y vamos a copiar este esta parte para la descripción lo dejamos ahí y ahora sí que ya podríamos guardarlo vale para publicarlo en el futuro vale a lo mejor hoy haces 5 blogs o 5 posts pero lo vas guardando y luego lo vas publicando en días en los días siguientes o lo puedes publicar directamente yo en este caso lo voy a publicar y ahora lo que tengo también es la posibilidad de crear un anuncio aquí se corte una palabra entonces como lo puedo editar pues vamos a editar esto y vamos a poner así para el tema más bonito y esto se ha pegado bien aquí están las etiquetas así que directamente podemos hacer un anuncio de nuestro blog para ganar más dinero para que otros puedan utilizarlo vale 10 10 y cuánto quiero gastar cuánto quiero gastar mi diario a partir de cuando empiezan las pujas si lo venden todo el mundo y maximizar mis ganancias utilizando todo lo que pueda le doy a pay y ok confirmamos y esto estaría listo ¿qué pasa? bueno si nos vamos a blog my blogs veréis que el blog que es esto de aquí la parte de arriba se llama igual que la primera entrada que es la que hemos hecho entonces aquí sí que podemos editar bueno y las fotos si veis también que no aparece una foto aparece una foto genérica que en este caso es la de mi perfil entonces pinchamos aquí en editar podemos cambiar el título podemos cambiar la url y podemos subir la foto yo creo que la tengo por aquí espérame un poco que se calle y aquí si veis también tenemos que cambiarle el idioma en este caso ellos hablan en castellano pero si os fijáis el idioma aquí no aparece que es un pequeño fallito que ya me ha pasado alguna que otra vez bueno pues lo podemos hacer más adelante ahora sí la vez que antes aparecía en algún sitio pero ahora si os fijáis estoy buscando la pantalla no sale le damos a guardar dice que la que no puede no puedo tener lenguaje ofensivo vamos a utilizarse es ofensivo quitamos el les veis que hay veces que hay les lugo algo así no sé qué quiera decir en inglés y si veis pues ya tenemos la foto que pertenece el título y el primer post si nos vamos a mi perfil debería aparecer por ahí vale y aquí lo tenéis siempre todos los post que vaya haciendo van a aparecer con esta cabecera aquí tenéis el vídeo que lo podéis ver directamente o entrar en leer más para ver el post os invito a verlo porque de verdad que os vaya a divertir mucho y no olvidéis categorizarlo vosotros también vale porque así sigue está ganando dinero un abrazo espero que os sigáis divirtiendo chao chao